Un joven conductor en presunto estado inconveniente provocó un fuerte accidente en el Boulevard Revolución de Torreón. Un joven conductor en presunto estado inconveniente tuvo un fuerte accidente automovilístico frente a la unidad deportiva de Torreón. El siniestro fue reportado al sistema de emergencia cerca de las once y media de la noche del martes. Según un testigo de los hechos, el vehículo tipo sedan en color azul iba a exceso de velocidad por el Boulevard Revolución en dirección al oriente. Al llegar a la altura de la unidad deportiva, debido al estado de ebriedad en el que manejaba el chofer, perdió el control y derrapó para finalmente estrellarse de lleno en contra de un poste de concreto propiedad de la CFE. Al auxilio acudieron oficiales de seguridad pública, quienes aseguraron al chofer de nombre Gael N. de 17 años de edad. Oficiales de vialidad le practicaron el examen de alcoholímetro, dando como resultado que manejaba bajo el influjo del alcohol. También arribaron elementos del heroico cuerpo de bomberos y personal de protección civil. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a dos pasajeros. Uno presentaba golpes leves y otro de nombre Misael Rodríguez, de 32 años, tuvo cortes en el rostro. Afortunadamente, ninguno ameritaba trasladado a un hospital. Los tripulantes del vehículo comentaron que son músicos y regresaban de trabajar de un bar en el Paseo Morelos. Peritos del Tribunal de Justicia Municipal tomaron conocimiento de los hechos.